¿Quién te hizo tan bella? ¿Quién dibujó en tu rostro las estrellas? ¿Quién puso ahí esa luz que tu labio destella? ¿Cómo es que con tu risa mi herida sella? Y ando loco, loco, tú respiro y me desenfoco Voy perdiéndome poco a poco, todo de ti me tiene loco Oh, na, na, la felicidad se parece a ti Doy mal del coco por ti, na, na Que tú me tienes mal, de eso no existe duda Navegué por el mar y como tú no encontré una Fui pronto al hospital a ver si de esto había una cura Hacia un lugar lejano, todos mis sentidos mudas Yo hace tiempo te estoy esperando Tú eres el café de mi taza Y hace tiempo que te estoy buscando ¿Qué tal si te mudas a casa? Tengo esa finca llena de colores pa' darte Millones de rosas para regalarte Con clave de seguir a soles También pagar y tus cantores Somos una historia de amor infinito Y no quiero que acaben las páginas Si amar es un crimen cometo el delito Cuando estoy abajo tú me animas Siempre estás presente por siempre en mi mente No importa que pasen miles de horas Es que me pongo demente cuando estás ausente Si llegas aquí tú nunca te irás Na, na, loco, loco Tú respira y me des un poco Voy peleándome poco a poco Todo de ti me tiene loco Oh, na, na La felicidad respira por ti Tú me loco por ti Na, yeah Ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Ah, la felicidad se parece a ti Estoy a dos centímetros de la locura Y pierdo el control al mirarte Tu solución a mi amargura Y sigo intentando enamorarte De ella Quiero poner el mundo a nombre de ella Oh, na, 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 na Y ando loco, loco Tú respira y me desenfoco Voy peleándome poco a poco Todo de ti me tiene loco Oh, na, 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 na Felicidad se parece a ti Tome el bajo por ti